Bueno, gracias. Está en línea el Ministro de Turismo de Misiones, Horacio Blodek. Buen día. ¿Cómo le va, Omar? Se la suelo lo saluda. Hola, Omar. ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo. Bueno. En principio, la intención es... Hay alarmas de varios tipos, ¿no? Pero, por suerte, más allá de que los chacareros del litoral hayan llevado de las pasturas hacia lo alto a casi, dicen, por ahí 500.000, no se ponen de acuerdo en la cifra, un millón de cabezas de ganado y todo porque vendría la inundación. Por suerte, los datos que tenemos es que la cota ha sido más baja de lo esperado. Pero, en el caso específico, también hay alertas. ¿Cuáles son, en principio, qué ha pasado con las cataratas, la seguridad? Ya sabemos de los atractivos, pero todo esto. ¿Cuál es la situación ahora, querido Horacio? Mirá, te debo decir, las cataratas del Iguazú, en este momento, están de una manera espectacular. Realmente, tienen muchísima agua. Es un marco impresionante. Como pocas veces se la pudo ver. Y realmente es algo que nadie se la puede perder. Vos bien sabés de que cada vez que uno va a visitar las cataratas, porque creo que hay muchos hermanos argentinos que fueron a las cataratas más de una vez. Y cada vez que te vas a encontrar, te sentís ahí, realmente es un lugar donde vos no querés abandonar nunca, porque es un lugar en contacto con la naturaleza, ves tanta cantidad de agua. Capaz vos no habías nacido, pero yo, a ver, en el año 69, en el año 67, ya iba para el lado de Clorinda, y me cruzaba, y iba a Iguazú, iba a la Garganta del Diablo del otro lado, y veía los vencejos y todo lo demás, y era inenarrable. O sea, es una cosa en donde te abruma semejante cosa espléndida de naturaleza, ¿no? Así es, por eso decía que ver a las cataratas en este momento es algo impresionante. Realmente, te debo decir, toda esta creciente que pasó por las cataratas, que fue motivo del crecimiento del río Iguazú, ya ha pasado, ya ha pasado, ya está camino a normalizarse, ya, digamos, a estabilizarse en sus niveles normales de agua, pero hay que destacar que en esta temporada, por lo general, las cataratas son de tener más agua de las que normalmente nos tiene acostumbrados. Horacio, Horacio, cuando uno habla de, yo sé que de todos los pueblos salen contingentes de bus, de micros, de colectivos, que van en tour directamente a conocer las cataratas, y ni hablar de los de la tercera edad. Pero además, es un flujo permanente de muchos turistas extranjeros, ¿no?, la catarata. Mire, nosotros somos el destino turístico internacional más importante del interior del país. En primer lugar está Buenos Aires, están ustedes, obviamente, y luego viene Cataratas del Iguazú, la provincia de Misiones, somos el destino internacional más importante del interior del país, pero también así de los turistas nacionales. ¿Creció la infraestructura? Sí, se ha mejorado muchísimo, yo creo que en ese sentido... ¿Ya no existen más las pasarelas de madera? No, no, en absoluto, son todas pasarelas modernas, son rebatibles, fíjense de que cuando el agua crece, las barandas se vuelcan, tiene un sistema que se sacan unos sistemas de seguridad, unos pernos, y se rebate de tal manera que el agua pase por arriba cuando hay creciente, y después cuando superado el momento de creciente se la vuelven a poner en su posición normal, y digamos, como también así, todo el servicio de traslado, que es un tren, es un trencito, que te tomás en la estación del ingreso al Parque Catarata, y te vas a recorrer todo el circuito superior con este tren en contacto con la naturaleza, algo realmente muy bello. Horacio, siempre se dijo, me acuerdo yo, que nos ganaban los brasileros en las cataratas porque uno tenía acceso a meterse casi en la misma garganta del diablo, y esto, hoy por hoy, estamos cabeza a cabeza, o sea... No, nosotros lo hemos superado, los brasileños, en el sentido de la calidad de los servicios, nosotros creemos, sin creernos, pero del lado argentino las cataratas del Iguazú han tenido una evolución mucho más fuerte en todo este tiempo en cuanto a las distintas inversiones que se hicieron en forma conjunta, el Parque Nacional con la empresa concesionaria de las cataratas han hecho unas inversiones importantísimas que han mejorado todo lo que tiene que ver para mejorar a que el turista, a que el visitante se sienta más seguro, que el visitante pueda disfrutar de los lugares más espectaculares, y la verdad que hemos avanzado muchísimo, no solamente en las cataratas, nosotros estamos también desarrollando ahora el acceso y las pasarelas sobre los saltos del Moconá, que son otros saltos que tenemos en la provincia de Misiones. En general, la provincia de Misiones ha tenido una evolución muy fuerte en estos últimos tiempos y ahí está Andresito, y ahí está Apóstoles, y ahí está la yerba mate. Mirá, hoy acabamos de lanzar, justamente en el transcurso de la mañana, estábamos lanzando la trigésimo quinta edición de la fiesta nacional y la décima internacional de la yerba mate, que se va a hacer del 17 de julio. En Apóstoles, en la zona sur, en las dos de Misiones. Ahí en donde la plaza con tierra roja hay un mate inmenso. Así es, así es, ¿cómo te acordás, eh? Sí. Y así es, y donde se elabora casi la totalidad de la yerba que se consume en el país y en el mundo, porque la yerba mate, tenemos que decir, nosotros la producimos acá en la provincia de Misiones, una parte la produce, un porcentaje la producen los brasileños, otra parte los paraguayos, y una parte los correntinos, pero Misiones, por sobre todas las cosas, se caracteriza por la producción yerbatera. Y la verdad que nosotros, el mate es el símbolo de la amistad, y ustedes saben que es algo que nos caracteriza, y no solamente de los misioneros, sino que hoy, ustedes, los argentinos, en cada rincón, en cada hogar, el mate es el símbolo de unidad, de amistad. Así es. Bueno, querido, ¿Blodek es bielorruso, de dónde es? Descendiente polaco, un crisol de raza, donde también se hace la fiesta nacional de los inmigrantes, en el mes de septiembre, en la ciudad de Oberá, que es una fiesta muy linda. Y la verdad que, por eso, les invitamos a que vengan a la provincia de Misiones, ahora en estas vacaciones de invierno, que vengan a conocer las cataratas con mucha agua. La verdad que no se pueden perder. Venir, está realmente maravillosa. O sea, en el día de ayer, quiero destacar esto, estuvo el ministro Meyer y el ministro Tomada, que estuvieron en una jornada del lanzamiento de un programa de capacitación para mejorar la calidad en la atención al turista y los servicios al turista. Se lanzó desde la ciudad de Iguazú. Y bueno, estuvimos, el gobernador dijo, muchachos, yo quiero que ustedes vayan a ver cómo están las cataratas. Y nos pegamos un paseito, una recorrida, y la verdad que salieron impresionados. Todo, todo, porque la verdad que está muy linda, así que les esperamos a que vengan a visitar ahora, ahora en estas vacaciones de invierno, las cataratas están espectaculares. Un abrazo, eh, gracias, gracias. Gracias a vos, y bueno, te esperamos, como siempre, un abrazo enorme y felicitaciones por tu trabajo, porque sabemos que gracias a la magia que tiene la radio podemos estar conectados a miles y miles de kilómetros y estamos acá, juntos, prácticamente, provincia tan lejana, pero estamos juntos a través de esta magia que tiene la radio. Felicitaciones y saludos a toda tu audiencia. Gracias. Horacio Vlodek, es el ministro de Turismo de Misiones. Hay que agradecerle a Ricardo Ceronero, que es uno de los columnistas de la 98.7. Seguimos en Nasa, vamos. 98.7 Su mampa cuando me abraza, tu corazón de guitarra, siento correr por mis venas, río de vino sin barra. Nacional Folclórica